Hemos intentado por varios años ver cómo fortalecer los centros de acopio. Y no hay todos los recursos, pero sí hay recursos iniciales para poder arrancar ese tema. Hemos estado hablando con el municipio, haciendo las gestiones con el municipio. Pero creo que esa gestión no debe ser de Natura. Esa gestión tiene que ser de sus objetivas o de ver de ustedes. No dejen a Natura hacer esa gestión. No va a tener éxito con el municipio. Quienes van a tener éxito haciendo esa gestión en el municipio son ustedes.